Arauca y Cúcuta fueron presentadas por el senador Antonio Navarro como las dos principales regiones donde la mayoría de contratos se adjudica a dedo. La transparencia en contratación prácticamente no existe. Arauca y Cúcuta son las ciudades con mayor concentración de contratación y menor cantidad de oferentes. Ahí más del 90% de las licitaciones tienen un solo proponente, afirmó el senador Antonio Navarro según un estudio que adelantó con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Yo no puedo decir aquí hay un trazo específico de interrupción, pero sí puedo decir aquí hay un semáforo en rojo, aquí hay que ponerle cuidado, aquí hay que investigar a fondo. ¿Por qué hay capitales departamentales donde se presentan más de 10 contratistas a una licitación en promedio y capitales departamentales donde se presenta uno solo? Para el congresista hoy en día en el país no hay la suficiente transparencia y todavía se usa la contratación a dedo. En el caso de Cúcuta, los que se presentaron en el gobierno anterior ni siquiera participaron en las licitaciones siguientes. Entonces está clarísimo que los que hay son políticos que tienen un grupo de contratistas amigos y que los favorecen. Según la Sociedad Colombiana de Ingenieros, las capitales de departamento que se encuentran en alerta son Arauca, Cúcuta, Riohacha, Montería, Yopal y Cincelejo, donde tres o menos oferentes se presentan para una licitación. La ciudad es de Arauca, Arauca y Cúcuta, Norte de Santander. Estamos demostrando que hay un nivel de concentración inexplicable. Que haya el 90 o más del 90% de las licitaciones con un solo proponente no es explicable, de manera que eso hay que mirarlo con lupa. Según el estudio, donde más corrupción hay es en las obras públicas. Gracias. 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 Gracias.